Hola muchachos, este es el tema para ustedes. Yo también sé que bardié banda de veces. Tú me arrepentí de corazón. Sé que se me cerró la puerta de mi barrio. También aprovecho para pedirle disculpas al guachín de la placita. Tú me arrepentí de corazón. Todo por 43. Al cortar la placita con la picha de estudiante para andar de una racha siempre para adelante con la mente positiva sonando en los parlantes. Este es mi barrio. Yo me crié entre el posterio y el barrio. Desde la plaza al estadio. En mi casa al escenario. Mi barrio, mi gente, mi calle, mi rancho. Yo siempre ranché de los guachines. En mi barrio se fuma malía de noche y de día. Este es mi barrio. Yo me crié desde el posterio y el mundo entero. Siempre se escucha música que retumba a todos los parlantes. Yo me siento representado en mi barrio. Todos saben que soy un pibe de barrio. Yo nunca más voy a guardar al barrio. Con mi barrio y mi gente vamos top adelante. Yo ahora, cuando sea famoso, voy a sacar a mi barrio hacia adelante. Topo LPC, mi barrio 4B. Tiene un barrio. Y ya se va a sacar a mi barrio. Ya se va a sacar a mi barrio. Yo le quiero dar a mi barrio. Yo quiero dar a mi barrio. Gracias.